Buenas tardes estamos aquí reunidos para para presentarles muchos temas como ser muchísimas gracias a todos gracias por su atención buenas tardes con samsung plus disfruta y experimenta más beneficios como un buen funcionamiento desde el principio porque es el único que tiene garantía oficial en bolivia si eres samsung plus descarga esta aplicación de galaxy apps y disfruta de mucho más soy samsung soy smart esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego